Y en Pakistán, nevada mortal. Al menos 22 personas murieron tras la inusual caída de nieve en la localidad de Murray. Las víctimas fallecieron de hipotermia al quedar atrapadas en sus vehículos con temperaturas de hasta menos ocho. Entre las víctimas se encuentran 10 niños y dos mujeres. Miles de vehículos fueron rescatados de entre la nieve. Y de las nevadas a las lluvias, en Washington, D.C., cientos de casas resultaron afectadas tras las inundaciones de los últimos días. Algunos residentes fueron evacuados, mientras elementos de la Guardia Nacional resguardan toda la zona. Estas son las peores inundaciones en más de una década y se espera que las precipitaciones continúan durante los próximos días. Y en la última década, Marta Sepúlveda ya descansa en paz. Su hijo confirmó que por fin le aplicaron la eutanasia en Colombia, luego de que se la suspendieran de último minuto en septiembre pasado. Su derecho a la muerte digna, a pesar de no tener una enfermedad terminal, se hizo válido este sábado, apenas horas después de Víctor Escobar. Aquí le platicamos del caso. Ella padecía esclerosis lateral amiotrófica y él EPOC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!